MINI Soy Carlos Martínez Gil y tengo la suerte de liderar el equipo de MINI en España y en Portugal. Este año vamos a celebrar la cuarta edición del Premio MINI de Diseño, un premio que lo que busca es promover, potenciar y sobre todo recompensar a aquellos diseñadores con talento que son capaces de crear, de diseñar instrumentos, objetos que mejoren la vida en las ciudades, que es el territorio por excelencia de MINI. Hoy tenemos el honor y el placer de estar con Álvaro Catalán de Ocón en su estudio, un estudio autosostenible en el barrio de Carabanchel y que ha sido la razón por la cual fue el ganador de la última edición del Premio MINI de Diseño y también, hay que decirlo, del Premio Nacional de Diseño, ni más ni menos. El proyecto por el que hemos ganado el Premio MINI es básicamente este edificio y cómo desde sus orígenes se ha ido transformando dentro del barrio en un edificio más sostenible, más autosustentable, contando mucho como si fuese casi un oasis dentro de la ciudad. Entonces lo hemos ido habilitando para nuestros usos, pero también siendo un lugar de encuentro para distintos artistas, diseñadores, que era algo que yo sentía en Madrid, la verdad, que es una ciudad muy dispersa y sin embargo nosotros buscábamos crear focos de encuentro. En particular, además, después de haber tenido un año el coche MINI, realmente sí que es un gustazo sentir que vas atravesando la ciudad sin hacer ruidos, sin contaminar, sin humos, no haber pasado por una solnería en un año entero y tenerlo aquí enchufado en el garaje sin dejar rastro contaminante en la ciudad. El premio MINI nos ha permitido también soñar en una siguiente etapa de este edificio para luego ir concretando cada vez más y ojalá en un futuro próximo poder crear ese huerto urbano en la azotea, colocar unos paneles solares para, en la medida de lo posible, ser autosuficientes en cuanto a energía y un poco ir cerrando el círculo de nuestro proyecto de ACDO desde este envoltorio que es nuestro edificio.